Muy buenas a todos, mi gente de YouTube, si, he vuelto, han pasado algunos meses pero no me olvido de ustedes, así que aquí estoy, realmente me gustaría subir del capítulo 4 en adelante para continuar pues con la serie de Star Wars, serie que estoy iniciando justo ahora, pero pues ya que estoy en el final del capítulo 3 y se me ocurrió empezar a grabarlo, editarlo ahí en la serie de Star Wars. No sé si hay editor en la Play, pero me gustaría, estamos, aquí estamos, este juego es muy reciente, bueno es un remake creo, pero incluye las últimas de las películas, entonces se me hizo, se me hizo coherente jugarlo, así que vamos a, aquí. Y aquí estamos. ¿Sabes dónde está Anakin? No. Palpatine es el Lord Seed que estábamos buscando, Anakin se ha convertido en su nuevo aprendiz. No puedo creerte. Tengo que encontrarlo. Aún queda bondad en su ser, lo sé. Anakin me dijo que iría a Mustafar, tenemos que encontrarlo antes que Obi-Wan. Ay, siento. Solicité que preparen minas para el despegue, tenemos que ir a la plataforma de aterrizaje de inmediato. Si lo que dice el maestro que no vi es cierto, pues supongo que lo que necesitan tener unas manos capaces del Jedi. No, tengo que hablar con Anakin lo mismo. Obi-Wan debe estar confundido. La verdad, la verdad, me alegra usar estos personajes. Me gustan bastante. Vamos a checar un whistle. Uf, un minikit. Bueno. Ah, un ladrillo. Vamos. Al final escucharé cómo se... Bueno, sí, lo voy a escuchar. A ver qué tal se escucha. Pero por ahora, vamos. Ya me jugué el capítulo 1 y 2. La verdad, los capítulos de ganar parte 2, 3 horas son bastante entretenidos. O sea, un capítulo. Y claro, pues no lo sé haciendo al 100%. Es... Pues jugar por diversidad, más que nada. Y aquí vamos, aquí vamos. The One. Obi-Wan, Obi-Wan, de colado. Obi-Wan me parece un personaje muy ingenioso. Bastante... ¿Cómo se dice? Con mucho ingenio para estas cosas. Ahora, no sé para dónde vamos. Para Mustafar. De una. Uy, extrañaba grabar videos. Solo que tengo que editarlo. LOL. Ah, me gusta hacer videos. Lo malo es la edición. Es... Bueno, resulta bastante pesada. En algunos casos. ¿Cómo... ¿Cómo me gusta este juego? Para los que no saben... Aparte de Spider-Man. Que no creo que... No creo que sepan que me gusta Spider-Man. Pero sí, me encanta. Igual que... La saga de Star Wars. En general. O... Mi película favorita sería... A ver, que la 8 es muy criticada. Pero a mí me gusta bastante. La 7 fue de mis favoritas. Y de las viejas, bueno, antiguas. Eh... Nos encargamos de los separatistas, maestro. Entonces ya está. ¿Qué haces aquí? Estaba muy preocupada por ti. Obi-Wan dijo que... Te habías convertido a lado oscuro. He llevado la paz a la república. Juntos tú y yo podemos gobernar la galaxia. Obi-Wan tenía razón. Has cambiado. Los Jedi me traicioné. No me traiciones. No me traiciones. Si no estás a mirar. Eres mi enemigo. Tenía el micro abierto, LOL. Eh, como les decía. Si piensan en términos absolutos. Haré lo que tenga que hacer. Mi película favorita. Bueno, aquí ya estamos en la batalla. Dios mío, qué emoción. Ah, mi... Mi película favorita de... Creo que... Es que la 5 me gusta, pero no tanto. Creo que sería la... La 6, sí. O la 4. La 4 la recuerdo con mucho cariño. Y pues de las antiguas. Antes me gustaba mucho la 2. Ahorita la 3 es... Solamente muy... Muy increíble, la verdad. A ver, qué es esto. Esto se resuelve rápido. O mediadamente. A ver. Ahí está. No sé qué hace esto, pero pues aquí está. La verdad. Esos juegos me gustan. Pero siento que... Por ejemplo... Se saltan partes importantes como esta. O sea... Es un juego de Lego. Entonces tampoco es muy... No es la gran cosa... En... Historia. Pero siento... Que en algunas partes... Se pudieron haber lucido mejor. Igual no podía poner una parte tan... Bueno, es que no es realmente muy fuerte. Pero algo sí. Que sería donde... Donde... Donde Anakin agarra a Padme. En... Ahorita... La que acaba de pasar. Solo que aquí pues... Fue... Tipo... Le lanza las stats. O sea... Muy equis. Cosa que así no fue. Y siento que... Pierde profundidad del personaje. O sea... Está bien. Pero... Siento que pudieron haber mejorado en ese aspecto. El juego. O sea... Los chistes llegan a estar bien. Como... Los del principio. Pero en partes... Tan... Especiales o recordadas. A mí me gustaría. Que simplemente... Se llevase a un punto más. Como en las películas. Claro. No le quita lo épico de... De jugarlo. A mí... El... Obi-Wan... De la segunda película... Se me hace muy... Peculiar. Porque me recuerda... A este Anakin. Solo que... Pues Obi-Wan... Tenía sus metas más claras. O sea... Él conocía... Pues la verdadera de oscuro. Por eso mismo... Por eso mismo... Se... Se apartó. O sea... Tenía más seriedad en ese aspecto. En cambio... Anakin... Lo... Encuentro un poco inmaduro. Pero... Aunque nada... Le quita que... Pues... Quererse arraparme... Eso... Pudo haber influido bastante. Pero... No lo sé. Por eso... Prefiero a Luke... O a Rey... En cierto aspecto. Porque Rey... Igual pudo haberse... Convertido... Pues pasado a lo oscuro. Pero se mantuvo en el... Pues en el lado de los Jedi. Me resultó un poco complicado... Conseguir los... Minipits. No los encuentro. A lo mejor me une allí. A ver. Por aquí... A ver. Ya. No sé la verdad que son azotipos. Pero no hacen nada. Así que todo bien. Los Jedi me traicionaron. Luego traicionaron a la República. Pero merecían. Dejaste que ese Lord Oscuro... Te retorniera la mente. ¿Tú que no piensas de compré? Prohíbe una inspección de seguridad. ¿Qué? Anakin, por favor. No tienes que hacer esto. Y como les decía... A mi parecer... Anakin... Es... Bastante... Inmaduro. Cosa que... Pues lo afectó... Y pues el mismo... Como tal se dio cuenta... En el... Al final del capítulo 6. Perdón. Desactivé ese olvido. Ahí está. No sé qué se está aquí. Pero a ver. Ahí está. Necesitaré un signo de descanso muy largo luego de éste. Y ahora... Ahí está. ¿Y esto para qué me sirve? ¡Uy! ¡No, mano! ¡No, mano! ¡No, mano! Igual... Si les gusta este tipo de contenido... Pues posuir... Este... Pues demás juegos... Eh... Del... Morales... De Play 5... Del... Del... Rocket... Rocket League, pues... Con amigos, ya saben... ¿Valean aquí? ¡Valean aquí! ¡Valean! ¡Valean! ¡No, hermanos! ¡No, hermanos! ¡Sos ojos! ¡Se puso... Se puso copilete, chabones! Listo, huí Anakin, el canciller Palpatín es maligno Desde mi punto de vista lo lleva y son malignos Bueno, entonces estás perdido Uy, quieto Uy Bien, no sé cómo llegamos acá, pero... Creo que vamos a tener que usar los dos Oh, no Uy, ya le queda poca vida Uy Push Ahora... Aquí tengo uno de Arthur Una bestia De una Ya... Ya... Baliste... Baliste, panas, el segundo Baliste, bro ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Aún está vivo! Tenemos que salvar a los bebés. ¿Bebés? Tiene mechizos. Separados, vivir deberían. Mi mujer y yo nos llevaremos a la niña. ¿Y qué hay del niño? A Tatooine. Con su familia en riel. ¿Dónde está Batman? Ya tengo miniatura. Que ya no está entre nosotros. No comprendiste el poder de tu propia ira. Lo... Lo acabamos, gente. Esto... Esto ha sido todo el video. La verdad. Gracias, gracias por verlo, gente. Estaré subiendo este tipo de cosas. Y a lo mejor... A lo mejor tal vez... LBSD25. A lo mejor tal vez, eh. ¡Uy! ¿Quién más está ahí? Creo que es Alpatín. Pero bueno... Esto es todo, mi gente. Gracias. Un Bronco, ¿ slickás? ¿Qué me dicen? ¡Gracias!